Estoy tranquila caminando con cadera Son las chicas de la arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi lina caminando con cadera Esta es mi lina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Adelante, va pa'lante Adelante, va pa'lante Estoy tranquila caminando con cadera Son las chicas de la arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi lina caminando con cadera Esta es mi lina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Yo quiero tus manos y quiero tu risa Yo quiero, tú quieres, tú que eres bonita Tú quieres mi señal Haciendo un asiento de cadera Siento en mi cadera Te quiero en mi barco Tú quieres mi escola Te quiero mi chica Yo quiero a las olas Tú quieres mi señal Tú quieres esta en mi cadera Siento en mi cadera Siento ese mal, es apasionar Es apasionar y te va a gozar Es apasionar y te voy a amar Yo tengo mi precio, es puro interés Yo soy de lina caminando con cadera Son las chicas de la arena, casa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Mira caminando con cadera Esta es mi lina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante 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 Yo soy de lina caminando con cadera Son las chicas de la arena, casa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi lina caminando con cadera Esta es mi lina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Yo quiero tus manos y quiero tu risa Yo quiero, tú quieres Tú que eres bonita, tú quieres mi señal Hace un asiento de cadera Siento en mi cadera Te quiero en mi barco Tú quieres mi escola Te quiero mi chica Yo quiero ver solas Tú quieres mi señal Tú quieres estar en mi cadera Siento en mi cadera Siento en mi cadera Siento en ese mar Está apasionada Es pasional y te va a gozar Es pasional y te voy a amar Yo tengo mi presión Es puro interés Yo soy de lina caminando con cadera Beso las chicas de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi lina caminando con cadera Esta es mi lina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante